Lágrimas Nunca termino Que aún queda una razón Para volver a amarte ¿Cómo olvidarte Si no puedo dejarte de amar? Me duele tanto Saber que ya no estás Buscaré un refugio en mi soledad Y a escondidas hablaré con mi corazón No puedo renunciar a ti No quiero perderte así No Es tan estúpido el amarte amor Incluso mucho más que recordarte Te quiero aunque digas que no Te quiero encontrar De tu adiós ¿Cómo olvidarte? Si no puedo dejarte de amar Me duele tanto Me duele tanto Saber que ya no estás Buscaré un refugio en mi soledad Y a escondidas hablaré con mi corazón Y a escondidas hablaré con mi corazón No puedo dejar de amar No puedo dejar de amar Y a escondidas hablaré con mi corazón Te quiero aunque digas que no Te quiero encontrar Te quiero encontrar De tu adiós 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 Te quiero Te quiero Aunque digas que no Te quiero Te amo De tu adiós De tu adiós Te quiero Aunque digas que no Te quiero Te amo De tu adiós De tu adiós Te quiero